Bueno, sí, muy contento por volver aquí a la que es mi casa, a la que me dio a conocer y bueno, espero cumplir con todas las expectativas que tienen conmigo, hacer y poner mi mejor trabajo, mis mayores fuerzas y esfuerzas para que todo pueda salir adelante junto a mis compañeros y las fanaticas. Bueno, sí, conozco a la mayoría de los jugadores que están conmigo en la plantilla, voy a compartir con ellos, los medias son chamos y compartí con ellos en las menores, gracias a ellos por que me abren las puertas otra vez y que puedo volver y bueno, vuelvo porque siento que le devuelvo al club y espero cumplir conmigo. Me contento mucho por cómo está el equipo, por cómo ha comenzado, sé que va a estar difícil ganarme el puesto, pero bueno, eso queda de mi parte, trabajar duro y con ayuda de Dios, porque va a estar Dios mediante pronto en el 8. Bueno, todo salió muy bien, el doctor me tomó de buena manera, todo salió bien, los acuerdos entre nosotros se llegaron bien y sé que ven las buenas cosas para nosotros.